hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal techreps en esta ocasión como pueden ver traemos el test de las cámaras de nuestro poco m3 pro 5g este teléfono de aproximadamente 4 mil pesos mexicanos o 200 dólares que bueno si bien no nos prometen cámara como tal y no es algo por lo que se promocione si nos trae una configuración de triple lente que pues bueno vamos a ver si por lo menos es decente o qué tal nos va para el día a día vamos allá con el vídeo amigos pero antes que nada les hablo un poco de las características o más a detalle sobre estas cámaras y bueno en este caso tenemos un triple sensor para la cámara trasera un sensor principal de 48 megapíxeles con un focal de 1.79 luego un lente secundario macro de 2 megapíxeles con un focal 2.4 y por último un lente de profundidad de 2 megapíxeles con un focal 2.4 también así como la cámara delantera de 8 megapíxeles con un focal de 2.0 y bueno amigos como pueden ver ya estamos por aquí en nuestro teléfono y básicamente aquí al abrir la cámara pues vamos a permitir todo lo que nos solicite como pueden ver aquí estoy en mi techo humilde de mi casa lo que pasa es que como había estado pues medio raro el clima y no tuve tiempo pues lo tuve que hacer aquí en la azotea bueno en este caso primeramente en la cámara tenemos el modo pro con el cual podemos cambiar la relación de aspecto poner el temporizador como pueden ver el modo cuadrícula el pico de enfoque para para ver aquí acción desenfoca la verificación de la exposición y demás herramientas como temporizadores que pues bueno le sirven a la gente que lo sabe usar yo la verdad no sé también podemos cambiar el liso el focal podemos agregar este algunos pues algunos filtros en tiempo real como pueden ver aquí se cambia un poquito el tono del color y podemos tomar fotos hasta 48 megapíxeles con este botoncito de aquí bueno en la sección de vídeo como pueden ver aquí podemos cambiar la resolución del vídeo hasta 720p y 30 fps y 1080 y 30 como máximo así como grabar en macro y bueno amigos así es como se graba el vídeo a 1080p y 30 cuadros esto es lo máximo que nos soporta en esta ocasión como pueden ver pues me tocó grabar aquí en la azotea en el vecindario y pues bueno no tuve otra opción como pueden ver nos estabiliza por aquí por software esta es la forma en la que se ve y así es como se escucha el sonido además de que podemos hacer un zoom de hasta 6 x el cual se ve un poquito borroso pero bueno así es como se ve el vídeo y bueno como pudieron ver amigos en el vídeo lo único que me decepciona es que es a 30 fps espero la estabilización el sonido como tal se escuchan bastante bien de hecho me sorprendió que el sonido sea tan bueno no me lo esperaba y bueno en cuanto a la sección de fotos como pueden ver aquí tenemos para cambiar la relación de aspecto los temporizadores vamos a poner el modo película el modo diorama que es este que nos hace el modo así como con un círculo este de aquí que les muestro también podemos poner la cuadrícula inclusive tomar las fotos aquí en el modo macro desde este botón y pues bueno como pueden ver el modo macro a simple vista si se ve bueno la verdad ahorita lo vamos a probar pero como pueden ver tiene buena distancia y buena distinción ahí de los colores y de los objetos como pueden ver en este cactus vamos a tomar una foto para que vean aquí y bueno al tomar como pueden ver la calidad de la foto es muy muy buena la verdad ahora aquí en estas plantitas como pueden ver la calidad es bastante buena inclusive podemos hacerle zoom y se ve bastante buen nivel de detalle entonces creo que el modo macro está más que aceptable en este teléfono y pues bueno en cuanto a fotos también pues aparte del modo macro podemos tomar las fotos con HDR y con el modo de inteligencia artificial pero vamos a ver ahora que tal se ve ya con el zoom y todo esto en las fotos convencionales esta es una foto completamente normal como pueden ver la verdad la calidad pues es buena la distinción de color también ahora aquí una de otro lugar con ahí de la ciudad y también se ve aceptablemente bien de hecho me sorprende un poquito y ahora pasándonos al zoom como pueden ver con el zoom 10x pues si se mueve mucho y lo peor es que no lo hace como si fuera pintura al óleo pero sorprende que tenga 10x de zoom en cuanto al modo retrato como pueden ver es bueno nada más lo único que le detecté no nos pone la difuminación en algunos objetos vamos a ver si tenemos de un solo objeto como este OnePlus aquí le tomamos la foto y como pueden ver al revelarse el efecto se ve bastante bien nada más si algunas partes nos las difumina donde no debería es un poco de difuminación no deseada y en cuanto a cámara frontal ignoren aquí mi fealdad es que hacía mucho sol pues este es el resultado y bueno amigos como pudieron ver las cámaras del poco m3 pro si bien no son las que más resalten obviamente por su precio no podemos esperar son aceptables a lo que yo creo para las fotos convencionales del día a día no creo que tengamos problemas a menos que la necesiten para un uso más específico lo único que si me habría gustado es que pudiéramos grabar vídeo a 60 fps por lo menos a 720 pero no nos deja pero bueno es que la cosa es que tampoco podemos exigir tanto porque como sabrán el apartado fotográfico el apartado de la pantalla y el apartado de procesador y sonido son de lo que más elevan los costos en un teléfono y en este caso el teléfono es por lo que pues básicamente se da a conocer por su bajo precio su buena batería y cosas por el estilo entonces creo que está bastante bien la verdad la cámara de esto obviamente no vamos a decir que es la mejor cámara pero para las fotos que bueno aquí tengo que tomarle foto a este lugar a no sea este objeto cualquier cosa salen bien inclusive en el modo retrato como pudieron ver pues a pesar de que si a lo mejor no nos distingue 100% pues se ve bien el efecto lo que son las fotos a objetos en macro todo esto creo que están más que aceptables amigos y por este precio no es que vayamos a encontrar una super cámara la mayoría van a ser más caros y nos van a quitar muchas características que este poco tiene entonces bueno amigos espero que les haya gustado que les haya servido este vídeo que se la hayan pasado bien yo por este momento con esto los dejo no olviden suscribirse al canal dejar sus likes comentarios cualquier cosa por aquí abajo y nos vemos en la próxima un saludo y hasta pronto